Comenzamos con el reporte del Ministerio de Salud para este martes 22 de junio 2021. Pérez de León sumó 34 casos nuevos de COVID-19, llegando a una cifra de 1,481 activos. Recuperados 7,103 casos, fallecidos 149 cesos lamentablemente y un acumulado de 8,733. En el caso de corredores en la frontera sur, hoy se sumaron 21 casos nuevos para 204 activos. Recuperado la cifra alcanza 3,972, fallecidos lamentablemente 64, se sumó una persona más en este cantón y un acumulado de 4,240. Golfito registró 20 personas más que tienen COVID-19 para 186 activos, recuperados 2,246, fallecimientos lamentablemente 20 a causa de este virus y un acumulado de 2,452 personas. Buenos Aires contabilizó 7 casos nuevos para 354 activos, recuperados 1,579, lamentablemente 64 decesos se registran en este cantón y un acumulado de 1,997. Cotobrús registró 3 casos nuevos para 92 activos, 1,520 recuperados, lamentablemente 13 muertes y un acumulado de 1,625. OSA por su parte sumó 11 casos más de COVID-19, 134 personas tienen el virus activo, 1,671 personas se han recuperado, lamentablemente en este cantón causas relacionadas al COVID-19 han fallecido 41 personas y un acumulado de 1,846. Veamos los totales, hoy se registraron 96 casos nuevos de COVID-19 en los 6 cantones de la zona sur del país, con eso se mantiene una cifra de activos de 2,551, recuperados 18,091 personas, fallecidos lamentablemente 3,051 muertes y un acumulado de 20,881 casos. Música Música